3, 2, 1 3, 2, 1 Dizan que falare con solo ese polvito blanco para aliviarlo Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Como una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por califas, bien, bien filas Con unas rolinas, la desagüerdice pa' que truenen las bocinas Siguiendo cansado, carabe en el vaso palatos que aún no traigo Ya van muchos años, que no se me quito y todavía no tomarlo Furaco de ida y negociando El coco rampado, Cheyenne 86 con el motor bien arreglado Por el día no un rato Por el día chamba, por la noche me destranco Y así me la paso Con todos los plebes del equipo que formamos Me mando un buen gallo Bien viajado Y quedamos compadre de la jodina viejo De los corrillos compadre pa' todos los cristiadores de esta noche viejo Y dice más o menos así Dale ese copa mosca, arremángase a la verga viejo Mi compadre es la riata de mi pueblo Y con un rifle y va contento con su tiro Y con zancudas pa' que más Acuérdense si admira de la verga y se abraza de aquellos huevos Lo que voy pinches bravitos a pelear Reportando a los guachos por los medios Y el confilo torriceño Saca el rifle y muchos se van a apartar Yo sé que no les gusta charbear Yo brate un toque siempre al gallo Y un piquete de lo blanco Y muy a gusto se la va a pasar Los ojos que ponen sus hijos Un amor tan infinito Pero a gusto lo mismo Siempre noto que su gente se le mete el diablo Y piense ¿En qué les puede pasar? De los corridos verdes compadre pa' todos los marihuanos Y dicen más o menos así viejo Mi ama disfruta lo malo Y así los caminos de doble al canso Salud pa' mi compa Barba el produjo en viejo Ahí nomas Chile compañeros Compadre Compa Este Compa Uero Compa Chanchito Este la canción ya the Sunnyjo Como de costumbre A navego en la lobe Ganando billetes Ripando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Y allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz polveando, me siento viajado Traigo buena clica, me la rolo, con los morros yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la ferra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Contorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Y ahí quedamos compadre con un pequeño popurrín Los amigos del grupo no me alcanzan, soy viejo Y aquí venimos compadre Tiene bonito Y arriba de Tijuana, viejo, con la gente de Santana Ahí estamos, viejo Y ahí quedamos compadre con un pequeño popurrí Saludos a mi compa Barbas Productions Mi compa Chapito, otra vez con solas, viejo Ahí nomás, saludos Saludos a mi compadre con un pequeño popurrín Saludos a mi compadre con un pequeño popurrín